En Miami, el barrio de Wynwood, poco a poco ha ido atrayendo gran cantidad de turistas gracias al graffiti que adorna sus calles. En Wynwood no es raro encontrar artistas pintando murales o visitantes tomando postales. Arte callejero, galerías, restaurantes, cafés y bares que invitan a los paseantes a una experiencia alucinante, con enormes murales de dibujos exóticos y otros que reflejan el momento social actual. Pero no siempre fue así. Hace apenas una década, Wynwood era un barrio marginal de fábricas y bodegas abandonadas, así como de prostitución y drogas. Tony Waldman, un inmobiliario estadounidense es considerado el fundador. Compró muchos de los edificios en la zona, los acomodó y empezó a hacer la arte por fuera. Al mismo tiempo empezó a abrir el restaurante Wynwood Kitchen and Bar, empezaron a venir los artistas y alquilar sus edificios para galerías y de ahí, poco a poco, fue creciendo la zona. Unos 30 artistas de todo el mundo, de países como México, Chile, Francia, Alemania y Japón, han viajado para plasmar sus obras en este lugar. Aquí puedes pasar 4 o 5 horas viendo arte y pierdes el día. Lo ganas en realidad. Con información e imágenes de Pablo Tonino, corresponsal en Miami, Notimex.